Llegó la agenda. El mal, la muerte, la locura y lo paranormal se reúnen en 21 piezas artísticas que giran en torno a la cultura gótica. Ángeles como metáfora de la fe y del potencial humano. La exposición de los artistas soviéticos Ilia y Emilia Kavako llega a México para embriagarnos con un ambiente celestial. Platicamos con uno de los artistas mexicanos más cotizados en la escena internacional del arte contemporáneo. Se llama Autoconstrucción. Ha sido un largo proceso que me ha llevado a reflexionar e investigar sobre mi propia experiencia y mi propia identidad. Como una analogía de la identidad, adopté el concepto de Autoconstrucción pensando que las casas de autoconstrucción son edificaciones que están siempre inacabadas. La cumbia mística de sonido gallo negro garantiza una velada llena de baile e hipnosis audiovisual gracias a los diseños del Dr. Aldrete. Nos metimos hasta la cocina de Garco Café Cultural, un espacio donde puedes disfrutar una buena lectura, un sándwich y, ¿por qué no?, una proyección de cine. Date una vuelta por esta librería especializada en arte contemporáneo que ofrece títulos que difícilmente encontrarás en tiendas comerciales. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!